En el balcón no... Que necesita espacio para poder... Decididamente es otro estilo, Franco, lo venimos diciendo ya de temprano. Si no tenía música, no podía... Y a mí la canta. Ah, se sacó la banda para bailar sin compromiso. Se lo entregó a Juliana. Vamos remontando al cielo y no puedo arrepentir... Bueno, terminó con un recitante, Miquetti. Qué raro, ¿no? Si sacaron... ¿La tenías? No, inesperado. A ver, fíjate el programa, ¿lo tenías ahí? No, ¿eh? Esto sí que está fuera del programa, como dice el Luthier. Se cojó, Miquetti. Sí, sí, sí. Bueno, está su pareja ahí, Juan Tonelli. Es la pareja de Ávila Miquetti. Miquetti está en el balcón junto a Juliana Aguada y Antón. Bueno, para esto no me juro. Decíamos que no había espacio en el balcón. Hay espacio para bailar, señores. Pocas palabras. De discursos cortos es este presidente. Pero de gestos a pedido de la multitud. Porque la gente le ha pedido que baile. Porque empezó a cantar. Sí, no estaba en sus planes, ¿eh? Estaba muy a gusto, decíamos. Y bastante... ...serio. Sí. Pero creo que Miquetti con el micrófono... Pero tenía la musiqueta preparada y todo. Esto no me diga que no estaba previsto por Gabriela, por lo menos. Pero Gabriela Miquetti no lo larga ahora el micrófono. No, no, no. No, 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 no. Sí. Está guindando en el balcón, también, ¿eh? De Marco Peña.